Nueva temporada sin campeones. Seguidores piden pues a Susana en justicia para Kelvin. ¿Sería bueno una bicampeona o no? Mis amigas, hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día después teniendo un muy buen día, increíble, maravilloso, espectacular? Soy Rob, esto es Madison. Te ve tal cual, puedo escuchar, pues obviamente al principio había otros que hablar de todo esto. Así que pues a darle con información, pues todo esto de la nueva temporada que ya ven que la promocionan siempre o el último día o una semana antes. Entonces, pues obviamente nueva temporada, la octava temporada sería pues yo creo en septiembre, octubre de este año que iniciara. Pero pues mucha gente, la mayoría está diciendo que ya sea de nuevos atletas. Yo también estoy de acuerdo o que sea una mezcla de unos 5, 7 ex atletas y unos 5, 7 atletas pues nuevos. La temporada pasada funcionó muy bien comparada con esta. O sea, en términos de rating que yo creo de aceptación, la pasada les gustó más a ustedes que esta temporada. No hubo como que tanto bochincheosa. Lloridani y Yamilet eran los óptimos para ganar y ganaron. Esta temporada sí fue muy sorpresiva, o sea, muy, muy sorpresiva al grado que la mitad de la gente dice que sí le gusta y la otra mitad dice que no, o sea, yo nunca había visto esto en alguna de las temporadas anteriores. Los seguidores piden a Susana, pero si gana Susana va a ser injusticia para Kelvin porque él ya ha estado en más de dos temporadas pues intentando ganar este codiciado trofeo de Hexatlón All Stars. Entonces la opinión se divide demasiado. Los rojos pues se quedaron sin finalistas en la temporada. O sea, son dos azules, entonces también los seguidores de rojos no nos dejaron nada. Tres de cuatro eran azules y sacaron a Catherine. Entonces ese tipo de situaciones sí, o sea, es como les decía. Y aparte un campeón, o sea, todo ese tipo de situaciones se enlodó mucho esta temporada comparada con la anterior que fue un hombre, una mujer, una roja, una azul. Ellos dos no habían ganado. Él entró como refuerzo y fue la sorpresa. Yo creo de todas las siete temporadas que hemos tenido es el mejor refuerzo. Este lloridad, refuerzo o reemplazo. Entonces, como la pasada fue tan fuerte y tan buena, pues esta temporada pues sí estuvo un poco pues distinta. Entonces me pone Gersón en los comentarios, actualizamos encuestas en la comunidad. Sería bueno tener una bicampeona, sí o no. Yo digo que sí, o sea, los dos están bien, pero pues en votaciones pues obviamente Kelvin arrasó por completo porque pues ya lo conocemos de más temporadas y pues ya está estado en la casa de los famosos. Ya nada más le faltan los 50 y Top Chef para cubrir todos los realities de Telemundo. Así que pues nos vemos pues obviamente al rato con más información. Yo soy Raps, me despido. Quédense mucho. Bye bye.